Como de cielo en la noche Hay una ciudad Puedes exponer en tu miedo Puedes acostarse en mi sueño Sigue en tu camino Visualiza tus sueños A veces a las empapadas de sangre Puedes una mentira Puedes la verdad Que quedes Es como un ángel caído Es cruzado por las alas del tiempo De acasar a ti Él se encende En la noche estirada Abrazando con una diosa Y llevando a la tela Mientras tú Puedes 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 Puedes